Manuel Garayeta, director de la UGA. Manuel, hay un plan de reforestación para... siempre ha estado, pero para este año 2019 se va a intensificar. Sí, bueno, tenemos la orden del alcalde de hacer un trabajo masivo en la parte alta del merendón. Bueno, ya estamos haciendo toda la planificación para el año, en el sentido tal de que vamos a tener que mandar el equipo de técnicos a la parte alta ya con el ánimo de poder concienciar a la gente, a los dueños de propiedades de la necesidad que hay de reforestar la parte alta. Y que también en el otro sentido de que no se talen los árboles, porque esa es la zona productora de agua. Y entonces sí hay una preocupación muy latente porque el acuífero ha bajado su nivel y yo creo que aquí hasta las empresas que su matriz es el agua ya también están preocupadas y que en ese tema estamos trabajando preparando un plan de reforestación bastante agresivo poniendo a disposición los dos viveros que nosotros tenemos con una alta producción de planta maderable y no solo maderable, sino también plantas que puedan venir a elevar el nivel de producción. Lógicamente que esto no es de la noche a la mañana, este es un trabajo sostenible a mediano o largo plazo, pero que si comenzamos hoy pues estaremos haciendo el trabajo para el mañana. Entonces ya estamos trabajando pues para que los técnicos ambientales puedan ir arriba a hacer el trabajo educativo con las escuelas, con los dueños de propiedades. Y aquí en la parte baja pues ya vamos a comenzar ahorita, ya mañana salen los muchachos a cortar la semilla de caoba, que ya está la semilla a punto para ser cortada y entonces vamos a ir a hacer una buena recolección de semilla para poderla tener y tener la suficiente semilla todo el año. Bueno, sobre ese aspecto. Ahora, es importante este asunto de la reforestación, porque yo siempre he escuchado que las autoridades del municipio le apuestan a traer agua por gravedad, pero para traer un proyecto de agua por gravedad y hacer una inversión grande, primero hay que reforestar la parte alta. Claro, y no solo es el tema de reforestar, sino de también quitarle, dejar de seguir extendiendo permisos de corte de árboles en la parte alta, que le corresponde al ICF, pero andan personas allá arriba que andan sin autorización y con permisos adulterados haciendo talas de árboles por donde sea. Entonces, eso preocupa más todavía. Entonces, yo creo que vamos a trabajar en un acuerdo municipal para ponerle coto a esto, quizás proponer una veda de corte de árboles en la parte alta del merendón, porque ya eso sí que nos está preocupando. Y viéndolo bien, la zona alta no es para tener atos de ganado fuertes, porque el terreno no es propio para ellos, es un terreno húmedo y el zacate no se da, no se da con la calidad. Entonces, yo no sé por qué insisten en seguir deforestando para tener atos de ganado donde no es aconsejable. ¿La UGA puede hacer alianza con el Instituto de Conservación Forestal, ICF, para que estos viveros puedan ser permanentes y para poder hacer trabajos de reforestación? Nosotros estamos proponiendo un vivero en la parte alta para evitar costos, porque la producción se puede dar a mayor escala aquí en los viveros, aquí incluso implementando uno más, pero el tema no es ese, la producción, el tema es el transporte, el tema es la siembra, el tema es quién los va a cuidar. O sea, y entonces debemos de trabajar allá arriba, poniendo el personal también para el tema. Y bueno, pero eso está en mesa de discusión para ver, tomar los acuerdos lo más rápido posible y poder destinar el presupuesto necesario y toda la logística para llevar a cabo ese trabajo. Entonces nosotros estamos con toda la disposición, poniendo todo el personal que nosotros tengamos, más el apoyo que podamos tener de la empresa privada, porque aquí hay que involucrar todos los sectores, debemos de involucrarnos, toda la gente en la parte alta y todos, todos los que estamos aquí también. ¿Por qué? Porque es el agua, es el aire, es el ambiente, el que al final pues estamos destruyendo con el corte masivo de árboles, ¿verdad? Donde el que corta, atención sobre eso, que el que corta el árbol no anda sembrando, ese se dedica a cortar y a cortar y a cortar. Entonces, por más labor que nosotros podemos estar haciendo en cuanto a la siembra, pero hay gente que se dedica a andar cortando. Entonces, sí coordinar acciones con el ICF en ese tema, de no entregar permiso a gente irresponsable que solicita permiso para tres, cinco árboles y al final está haciéndolo a diario, porque quizás se le otorgó el permiso pero no hubo supervisión. Entonces, sí, ahí le estamos dando seguimiento a alguna gente que anda con permisos adulterados y que no hacen las cosas de manera responsable porque sí ya preocupa el tema.